Buen día alumnos, bienvenidos a esta la parte 1 de la práctica número 6 del taller de LibreOffice Calc Procesador de Hojas de Cálculo. El día de hoy evaluaremos todo lo que tiene que ver con funcionalidades de procesamiento de datos. Para desarrollar esta actividad vamos a necesitar un archivo que se encuentra en la sección descargas de este curso. El archivo tiene como nombre práctica 6-mediodatos.ods. Antes de iniciar con la práctica vamos a aclarar unos pocos conceptos. Cuando se habla de base de datos existen algunos criterios que son importantes de entenderlos. La tupla o fila es el conjunto de celdas que forma un dato completo. En el caso de esta pequeña base de datos inventada que tenemos aquí, una tupla, es decir la fila número 2, constituye todos los datos del alumno. Aarón Zurita Avelo, con este número de matrícula que se encuentra el módulo de BI, cuyo tipo de registro es el 3, que está en segundo curso paralelo a, es decir, en ese caso se entiende que las tuplas o filas representan a la unión de datos o celdas. Cada columna en este caso corresponde a una categoría sobre la cual se va a incluir un dato. En este caso módulo, nombre, apellido 1, apellido 2, matrícula, tipo de registro, curso y paralelo. Una herramienta como esta tiene funcionalidades para procesamiento de datos, más no es una base de datos o gestor de base de datos. Esa definición es muy clara especificando que los gestores de base de datos son almacenamientos estructurados que permiten almacenar bases y relaciones. En este caso lo que nosotros tenemos es básicamente una descripción de datos sobre las cuales podemos hacer funcionalidades de procesamiento. Pero ¿qué funcionalidades de procesamiento existen en el caso de los datos? Pues bien, las más comunes son el filtrado, el ordenamiento y la conjunción de datos. A medida que avanza la práctica iremos haciendo uno por uno ejemplos de cada una de estas funciones. Comencemos. El primer ejemplo que vamos a desarrollar el día de hoy es el formato de ordenamiento y es que uno de los requisitos más comunes en lo que tiene que ver con manejo de datos o procesamiento es el ordenamiento. La herramienta trae varias funcionalidades para poder ordenar un conjunto de datos como el que tenemos presentado aquí. El primero y el más simple es el filtro automático. El filtro automático se puede activar de dos formas. Una, utilizando este icono que se encuentra en la barra de opciones comunes o a su vez visitando la opción datos, filtro y filtro automático. Fíjense que el filtro automático es una herramienta que lo que hace es ubicar las columnas etiquetadas que son cabecera de fila como la columna, perdón, los datos contenidos en la fila 1 y les coloca esta flecha que me permite seleccionar dentro del grupo de datos que se encuentra hasta la fila 32. Si yo selecciono cualquiera de ellos voy a poderme dar cuenta que lo que tengo es una distribución de los datos sin repetición que me permite seleccionar uno u otro utilizando esta función. Yo podría por ejemplo seleccionar solamente a los alumnos que se encuentran en el curso 1 desmarcando los casilleros correspondientes a los cursos 2 y 4. Al dar clic en aceptar mi filtro va a cambiar de color y un punto azul se va a situar en la esquina inferior derecha y el filtro se va a activar. Este aviso de la herramienta representa que el filtro para la columna curso se encuentra activado. Yo podría utilizar el mismo filtro automático para haciendo combinaciones filtrar de forma más precisa. Que tal si quiero a todas las personas o a todos los alumnos que están en primer curso paralelo B. Al dar clic en aceptar fíjense que he conseguido únicamente a esos alumnos. Esta combinación se puede hacer entre uno o más columnas como lo voy a ejemplificar utilizando la columna módulo. Voy a seleccionar únicamente a los alumnos que se encuentran en BI curso 1 paralelo B. Fíjense en que el único registro que corresponde a esta descripción es el que se encuentra acá. ¿Cómo podemos desactivar el filtro? Si quisiéramos desactivar el filtro paso por paso lo que debería ir haciendo es seleccionar la opción todos dentro de los menús de los de las columnas de filtro activado. Lo voy a hacer en el mismo orden en el que fui filtrando en un principio. Primero la columna E, luego la columna F, luego la columna G y luego la columna H. Fíjense que eso hace que las los datos aparezcan nuevamente completos en el listado de datos que estamos utilizando para este ejercicio. Además yo puedo desactivar completamente los filtros utilizando el icono del que ya habíamos hablado en un principio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!